Universal Sur Toda la tropa de Valle de Chalco Yo me iré Para Rocket Spirit Yeah, yeah, yeah Y dice Las noches de bohemia Oye siempre La diosa, la diosa De rock and roll Así suena Óyelo Escuche el ritmo Saludos para Dianita Sabelita Y mi buena amiga Mary Jane Orale Mary Jane Oye siempre La sorprendente voz número uno Orale Gracias Para nuestra buena amiga Mary Jane Saludos muy especiales Para Isa La reina sin corona Así suena Oye siempre La diosa, la diosa La diosa, la diosa Yeah, yeah, yeah La diosa, la diosa La diosa, la diosa La diosa, la diosa